Hoy en Historia Capital nos preparamos para el postconflicto. Les hablamos de cifras y posibles soluciones. Bienvenidos. En Colombia hay cerca de 8.068.272 víctimas del conflicto armado, de las cuales 364.985 viven en Bogotá. En los programas de atención a víctimas para el postconflicto, el distrito invertirá en estos cuatro años más de 1.600.000 millones de pesos de recursos combinados de todas las secretarías y entidades de la alcaldía. La Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación afirma que el distrito está preparado para recibir el postconflicto por la inversión y proyectos que beneficiarán a los 5.804 personas en proceso de reintegración en Bogotá y las que llegarán después de la desmovilización masiva en el país. La Agencia Colombiana para la Reintegración es un aliado estratégico en todo este proceso de construcción de paz, de reconciliación acá en nuestra ciudad. Tenemos dos estrategias muy importantes que vamos a manejar con ellos. Una es de prevención del reclutamiento porque estamos encontrando que nuestros niños y niñas están siendo vulnerables a ser instrumentalizadas por diferentes bandas en diferentes fines y esto se requiere una prevención muy importante. Asimismo, vamos a trabajar con la ACR en procesos de reintegración comunitaria, es decir, en las localidades donde tenemos mayor número de víctimas. En Bogotá, las localidades con más presencia de desmovilizados son Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal, Kennedy y Suba. Las localidades que presentan mayor proporción de población víctima son Ciudad Bolívar con 38.607, Bosa con 33.485, Kennedy con 30.872, Suba con 21.276 y San Cristóbal con 17.925. Asimismo, estamos desarrollando una serie de estrategias ya más puntualmente con la población víctima del conflicto armado y queremos llegar también a hacer procesos de formación y de pedagogía para la paz con excombatientes. Como parte de los proyectos que se tienen para recibir el posconflicto en la capital, promover la sana convivencia y fortalecer el cambio social en el distrito, se tiene la siguiente ruta. Bogotá, mejor para las víctimas. Enfoque transformador, se ayudará a reconstruir los proyectos de vida de los desmovilizados. Fortalecimiento, 14 mesas locales, la mesa distrital y las tres mesas autónomas. Asistencia y atención, 100% de cobertura y atención a víctimas del conflicto. Bogotá, Ciudad de Paz. Se proponen estrategias como la intervención del espacio público con más de 140 acciones pedagógicas y artísticas y dale pedal a la paz, además de diplomados, cátedras, foros, publicaciones, videojuegos, proyectos participativos y alianzas estratégicas con organizaciones y sector privado. Memoria, paz y reconciliación. Laboratorios de paz, convivencia y construcción de paz desde lo local, pedagogía para la paz, memoria histórica y generación de ingresos. Presencia territorial. En este componente se espera impactar 12 localidades con procesos participativos, memoria histórica y pedagogía para la paz. Además, generar capacidades para la resolución de conflictos, iniciativas académicas, culturales y artísticas.